Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Arturo Jaque Rojas de Estudios Sociales y junto con la profesora Ruth Álamos de Convivencia Social y el profesor Jorge Araya hemos desarrollado la guía 16 integrada colaborativa de las tres asignaturas. Bien, cabe consignar lo siguiente, que estamos trabajando como objetivo priorizado vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales. En Convivencia Social nos enfocamos a fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable y en arte reconocerse como sujeto de derecho en el arte mural. Bien, en cuanto a lo que es el objetivo de la guía, cabe consignar que tiene por objetivo conocer las características y el funcionamiento de los mecanismos de una democracia y conocer y comprender la democracia como forma de vida y práctica social. Tal como lo hemos estado trabajando durante las últimas guías, la modalidad es de carácter integrado, vale decir, se unen dos o tres asignaturas, en este caso ya las conocemos, estudios sociales, convivencia social y arte, para que ustedes puedan desarrollar un trabajo de mayor calidad y al mismo tiempo se den cuenta de que las asignaturas y sus respectivos contenidos se relacionan unos con otros. Aparte de que estamos también desarrollando un proyecto de fomento lector de nuestro establecimiento, ¿verdad? En aras a mejorar, a potenciar todo lo que concierne a la lectura. ¿Ya? Bien, una vez que ustedes hayan desarrollado la actividad, tienen que enviarla a utp-liceo-medio-francisco-tello.cl Y si tienen dudas, respectivamente se remiten a los correos de los profesores y la profesora Arturo.jaque.liceo-medio-francisco-tello.cl Ruth.álamos.liceo-medio-francisco-tello.cl Y Jorge.araya.liceo-medio-francisco-tello.cl Como decía, de estudios sociales, convivencia social y educación artística. Con respecto a estudios sociales, en esta guía te queremos invitar a reflexionar de forma libre. Hay una expresión coloquial que dice, entre comillas, el papel lo aguanta todo. O en forma más culta formal, que puede haber un abismo entre la teoría y la práctica. Es decir, que en un escrito, por muy noble y alto que sea, en sus expectativas y ambiciones, se puede plasmar cualquier cosa que no siempre se va a cumplir o se va a concretar. Por ejemplo, la definición de los derechos humanos. Bien. Para continuar, leemos entonces a la luz de la siguiente infografía. ¿Estás de acuerdo con la definición de derechos humanos y consideras que estos son respetados para todos y para todas en la sociedad del Chile actual? ¿Estás tú de acuerdo con esta definición? Seis puntos. Un punto por cada argumento. El amor a una reflexión sobre la temática de los derechos humanos y el Chile de hoy. Y para complementar y enriquecer tu reflexión, busca información en el sitio web, a modo de hipervínculo, que se te va a proponer, ¿verdad? Sobre el Instituto de Derechos Humanos, ¿verdad? Acá en Chile voy a proceder a guardar. Y tú tienes que leer esta infografía y plantear si estás de acuerdo o no con la definición que se da de derechos humanos. Y luego también plantear si consideras que eso se cumple en la realidad o no. Después trabajamos con otra infografía y determina cuatro derechos humanos que se te hayan respetado siempre y cuatro que no se te hayan respetado. Luego también tú tienes que determinar cómo tú has percibido ese respeto y cómo te has sentido cuando has percibido que te violan tus derechos humanos. Acá hay otra infografía y tú tienes que elegir cuatro derechos que siempre se te hayan respetado y cuatro que se te hayan transgredido, que alguien los haya quebrantado en tu contra, que alguien los haya violado. Ahora, ¿cómo te has sentido en ese momento? Ahora, si tú consideras que no es posible que siempre se respeten los derechos humanos, también puedes plantearlo, ¿verdad? Es válido. Sin duda que, como lo señalamos en una guía anterior, también se relaciona el tema de los derechos humanos con la democracia. Porque para algunos tratadistas y algunos estudiosos, historiadores, etcétera, la democracia es sin duda el sistema político que mejor ampara, protege, fomenta los derechos humanos, ¿verdad? Ahora, contempla la infografía que viene a continuación y responde las siguientes preguntas. ¿Qué es una democracia representativa? ¿Consideras que la democracia chilena te representa? ¿O acaso la ciudadanía solo es convocada cada cuatro u ocho años a elegir, verdad, a la autoridad que corresponda, pero luego en verdad no tiene ningún mecanismo de tipo concreto, efectivo, de control sobre las autoridades electas? Nueve puntos, tres puntos por cada argumentación, tres ideas como mínimo. La democracia en Chile, ¿verdad? Tienes que leer lo que es una democracia representativa. Acá hay un solucionario acerca de la misma pregunta. Tienes que leerlo y tienes que sacar tus propias conclusiones. Y, en última instancia, tu opinión sobre si la democracia en Chile está en crisis o no, y también puedes visitar este hiperinvinco. En cuanto a lo que es convivencia social, siguiendo el hilo del discurso, tenemos que plantear que tanto los derechos humanos como la democracia tienen una relación directa con el tema de la participación ciudadana, de la integración ciudadana, tanto a nivel del país como a nivel de la ciudad. Ahora, vale decir que no podemos o no podríamos eventualmente hablar de democracia si no hay una participación efectiva, real, concreta. Tú tienes que leer, ¿verdad? Después viene este otro texto, porque este es tan importante que la ciudadanía participe. Por ejemplo, ahora tenemos un plebiscito que es trascendente que las personas que tengan la edad y que estén habilitadas puedan hacerlo, independiente si votan por A, por B, por C, etc. La democracia como sistema político y los derechos humanos como un elemento fundamental de la democracia tienen una relación directa con la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque sin la participación ciudadana no es posible la democracia. Y sin participación ciudadana no podemos controlar a los gobernantes, independiente de la preferencia de los ciudadanos y ciudadanas. Tampoco podemos suavizar o atenuar los conflictos que existen al interior de la sociedad. Y por lo tanto, sin democracia, vamos a poner en riesgo el gran patrimonio que se ha conquistado y se ha ido perfeccionando de la democracia a través del tiempo. Y hay una apuesta sin duda acá por la democracia representativa respecto de lo que es la democracia participativa. Te recomiendo y te recomendamos que tú puedas investigar de forma complementaria la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa. Pues bien, acá vienen algunas actividades planteadas por la profesora y que tú tienes que desarrollarlas. Acá hay preguntas, ¿ya? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles ventajas tiene la participación ciudadana? Tú puedes elegir la opción o las opciones que estimes convenientes, ¿verdad? Visitar los sitios web como hipervínculos que te propone la profesora para complementar y luego responder las opciones que tú estimes que son las correctas, ¿ya? Y, por último, siguiendo también con el hilo conductor de lo que es la condición humana, la persona humana, los derechos humanos, la democracia, el respeto, la dignidad, la diversidad de derechos que existen, etc. Sabemos que los artistas y las artistas en general tienen esa capacidad de mirar más allá. Y, en este caso, el profesor Jorge propone el siguiente ejercicio, que es la democracia y el ejercicio de la ciudadanía configurar estadios culturales representables que pueden ser convertibles en imágenes del pasado, el presente y el futuro de un pueblo. Él elige un ejemplo universal, que es el muralismo mexicano, ¿ya? Y toma como modelo al muralista Diego Rivera, que desarrolló un arte con un gran compromiso político y social. y, por lo tanto, también, ¿verdad?, el arte puede servir para transmitir mensajes que potencian la democracia y el conocimiento y el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos. Así como también te propone un hipervínculo y una actividad final, que es la siguiente, dice Colorear con lápices de colores, sea por técnica difuminado o achurado, fotografiar y enviar vía correo electrónico. Bien, y este es un símbolo universal también que nos remite y nos hace reflexionar sobre la democracia, sobre nuestra historia, sobre nuestras tradiciones, sobre el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos en general, ¿verdad? Se puede interpretar de diversas formas, pero también podríamos decir que es un campesino que lleva sobre su espalda un enorme peso, ¿ya? Piénsenlo por un momento, acompañado, por cierto, de una mujer que probablemente es su compañera. Piénsenlo por un momento, los pueblos de América Latina en general, digo, y del mundo, ¿acaso alguna vez en la historia no han estado doblegados por el peso que se le ha impuesto? Bien, eso es todo por ahora, cuídense, sigan cuidándose, la pandemia no ha terminado, cuídense ustedes, cuiden a sus familias, sigan desarrollando sus actividades, el momento del regreso está cercano, regreso a clases quiero decir, y que puedan tener éxito académico a fin de año, un éxito académico como parte de un éxito integral. Felicidades entonces y estamos en contacto.